¿Qué tal? Buenos días. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Estamos contentos? Son dos años, dos años, que han sido como cinco minutos. ¿Sabes qué? Han sido dos años de película. Y se ríen, Marquina. Han sido como cinco minutos. Sí, pero... Pero de ajo el agua. Ya estaba esperando que no. Terminaron la talla. Yo te diría que no. ¿Sabes por qué? Porque finalmente, mira, gracias a ustedes que nos permitieron entrar a sus casas, ser parte de su familia, gracias a ustedes que nos permiten reírnos, mira, hasta equivocarnos, analizar, mostrarles la contingencia. Y de verdad, todo eso se agradece. Se agradece todo ese cariño. Lo agradecemos mucho. Gracias al cariño de ustedes. Cumplimos dos años y fíjense que podemos seguir cumpliendo mucho más. Esa es la idea. La idea es que sigamos cumpliendo mucho más, acompañados siempre de todos ustedes. Sí, ha sido de verdad un privilegio poder estar conectados con ustedes cada mañana. Y ha sido, la verdad, una sorpresa maravillosa porque tenemos tanta gente que trabaja con nosotros que en este minuto no nos cae en el estudio y después van a saber por qué no nos cae en el estudio. Pero sí, cada uno de ellos, y el agradecimiento es para la Coquita, la Chica, el Max, el Nacho, el Richard, bueno, los camarógrafos, el Marquito, el Waldo, Darío, Roberto, todos los que han pasado por acá, nuestros productores, nuestros camarógrafos en la calle, nuestros compañeros periodistas, todos, 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 es que cada uno en el Switch, todos los que están ahí arriba en el Switch, cada uno de ellos, cada uno de ellos, nuestros panelistas, nuestros invitados, las personas que se han conectado con nosotros y que hemos encontrado anécdotas maravillosas. ¿Quiénes nos escriben todos los días a través del WhatsApp? Cada uno, cada uno de los que conforman este equipo, que somos caletas, la verdad, forman parte de un engranaje que nos hace sentir que cada mañana vale la pena. Venimos acá de verdad, con alegría, todas las mañanas, miren, empezamos a tirar la talla desde maquillaje, desde burlarnos de las caras de fotos, de las compañeras, de los compañeros, del que viene con tu, el que viene de una celebración, todos, todos, la verdad es que nos reímos harto, lo pasamos muy bien, nos preocupamos mucho, estamos pendientes de su necesidad, porque todo lo que está pasando y todo lo que nos pasa, como chilenos, nos importa y queremos transmitir eso también y la verdad es que lo hacemos con mucho amor, esa es la palabra clave, este programa es puro amor. Sí, y ese es el objetivo que nosotros tenemos todos los días, que ese amor, ese entusiasmo y esa energía se traspase y hoy día, como es un día especial y porque queremos celebrar, porque no siempre tenemos la posibilidad de celebrar, hoy día queremos celebrar junto a ustedes estos dos años y queremos hacerles un regalito, pero ¿sabes qué es un especial? Porque han sido dos años de película aquí en el matinal tu día y por eso nos acompaña la sinfónica de carabineros con música de película. ¡Aplausos! 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 ¡Qué espectacular! ¡Espectacular! 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 La Sinfónica de los Feos Nacionales Carabineros de Chile está acompañándonos a celebrar estos dos años.